Nuevo bloque en la tarde de Unirío y vamos a hablar de la campaña de vacunación antigripal que cumple un mes en Río Cuarto llevándose a cabo y ha tenido mucho éxito. Exactamente, las cifras que en instantes vamos a compartir hablan de eso y sobre todo del significado, la importancia que cobra la prevención para después, por supuesto, no tener que andar con algunos achaques en pleno invierno y cuestiones que afectan, por supuesto, nuestra salud más allá de lo que es el bolsillo. Repasamos algunos datos curiosos de esta campaña de vacunación antigripal en su edición 2019. La lleva adelante la Secretaría de Salud del gobierno de Río Cuarto y más de 18.000 personas ya recibieron su dosis. Como recién comentaba Vanessa, esto hace un mes que comenzó y en este caso se considera positivo el alcance que ha tenido en estos últimos 30 días teniendo en cuenta que el año pasado, para esta época, los vacunados eran aproximadamente 11.000. Reiteramos, ahora ya son 18.000. Claro, esto habla de que las familias han tomado conciencia sobre la importancia de vacunarse, totalmente también a partir de todas las campañas que se realizan informativas para darle difusión a la importancia que tiene ser precavido, vacunarse y sobre todo a los factores de riesgo. Exactamente. Bueno, justamente en este grupo de riesgo vale la pena recordar que están los pequeños de 6 a 24 meses, los chiquitines, casi los no recién nacidos, pero los que tienen 6 meses hasta los 2 años. También los mayores de 65 años. Bien, obviamente por cuestiones que son más que conocidas, las personas mayores de edad necesitan una dosis antigripal. También los trabajadores de la sanidad, por razones laborales, el contacto permanente con personas que pueden tener algún virus, hace que deban recibir una dosis. Embarazadas en cualquier trimestre, por supuesto, no solamente para cuidar a la mamá, sino también la salud del bebé. Son también parte de este grupo de riesgo. Así es. En consonancia con lo que vos mencionas, Vanessa, también las mamás que recientemente han dado a luz. Y personas de 2 a 64 años que presenten enfermedades crónicas o estén inmunodeprimidos. Cuando el sistema inmunológico se ve afectado, reducido, es necesaria la aplicación de vacunas para una mayor prevención, mayor cuidado. Exactamente. Y lo que se ha podido detectar en los últimos años, en virtud a las cifras, que si bien en algunos lugares o países el tema de la gripe ha tenido consecuencias mortales, porque al principio, hablamos de 7, 8, hasta 10 años atrás, una gripe era un resfrío fuerte, no pasaba de allí. Bueno, después hubo casos más que complejos y es por eso que las campañas de vacunaciones anuales, en este caso, cada vez tienen más sentido. Y más allá de que estamos hablando de que se cumple un mes de esta campaña, aún están a tiempo las personas que integran este grupo de riesgo de vacunarse. Es por eso que estamos viendo en placa los lugares y horarios en donde se puede asistir a la vacunación. Lo recomendable es que hasta mediados de junio se cumpla sí o sí la vacunación por parte de las personas que integran el grupo de riesgo. Por supuesto, porque ya nos estamos acercando, si no, muy a la fecha del comienzo del invierno y es el momento donde todas las bacterias, los virus que andan dando vueltas, es el momento en el que atacan. Exactamente. Bueno, repasando entonces los lugares y los horarios, decimos que se puede recibir la dosis en el centro de salud de calle Cabrera, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Si no, en los dispensarios 6, 10 y 15, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Y en el resto de los dispensarios que tiene Río Cuarto, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Este es el aporte que queremos realizar, una sección de salud para el bienestar de todas las personas de Río Cuarto que quieran acceder a este beneficio, la vacunación, con todo lo importante que es cumplir estas etapas en la niñez fundamentalmente, en la vejez también, porque son estos grupos más vulnerables. Recordamos, son dosis gratuitas, que en este caso se administran a las personas que acabamos de mencionar.